Esto arrancó alrededor de las 22.30 horas, ingresa un llamado al 911, donde dos personas armadas habrían ingresado a la calle, en una vivienda de calle Federico del Bar 1151, del barrio Caritas. Acude personal policial y cuando se entrevistan con estas personas, con los propietarios, la señora Jara Joana, que es la dueña de casa, manifiesta que estaba con su marido, todos estaban acostados y su hijo con otro amigo en el comedor. Ingresan, ellos no tienen traba en la puerta, ingresan dos jóvenes, a quienes no conocen, con armas de fuego. Y entre otras cosas que le dicen, los amenaza que ya la van a pagar, que van a volver y demás. Bueno, así fueron las cosas, no sustrajeron ningún elemento y se retiraron a la carrera rápidamente. Fueron por escasos segundos esta situación. Ellos creen que podría estar orientado, más que nada, a unas amenazas, porque hace unos meses atrás, desde el interior de la casa, habían encontrado a una persona intentando robarle, se entraban en lucha y bueno, terminó siendo aprendido por la policía. Y otras circunstancias, hace dos semanas atrás, desde ese domicilio, personal policial procedió a la detención de Charlie Osses, que está imputado en el homicidio de Jano Toledo, del bar Ladorito. ¿Todas estas situaciones hacen pensar ustedes que esto no se trató de un robo o de un intento de robo? Claro, sí, seguro. Tanto nosotros, en la parte investigativa, como directamente los dueños de casa, consideran que puede venir por alguno de esos dos. ¿Y comenzaron de alguna manera a identificar a esas dos personas? Estamos en proceso de identificación, estamos haciendo análisis de cámaras.